Yo no quiero dejar huella en tu vida, quiero ser tu camino, quiero que te pierdas, que te salgas, que te rebeles, que vayas a contracorriente, que no me elijas, pero que siempre regreses a mí para encontrarte. Yo no quiero prometerte, quiero darte, sin compromisos ni pactos, ponerte en la palma de la mano, el deseo que caiga de tu boca, sin espera, ser tu aquí y ahora. Yo no quiero que me eches de menos, quiero que me pienses tanto, que no sepas lo que es tenerme ausente. Yo no quiero ser tuya, ni que tú seas mía, quiero que pudiendo ser con cualquiera, nos resulte más fácil ser con nosotras. Yo no quiero quitarte el frío, quiero ser tuya.